A pesar de que en los próximos días se lanzará un evento en el Museo de la Isla, que se ofrecerá a personas discapacitadas, a la directora de este lugar no le importa el que estas personas especiales tengan que subir las escaleras para poder ser parte del evento, ya que segura que si bien tendrán alguna dificultad para poder subir, con la ayuda de las demás personas podrán hacerlo sin complicaciones, evidenciando con esto su falta de capacidad e inteligencia para desarrollar eventos en lugares no aptos para los discapacitados. ...de un performance de poesía, música y danza con el escritor Pedro Pereira, que va a estar acompañado con un grupo de jóvenes bailarines, presentando en esta ocasión sus poemas recién escritos y que ya próximos a salir en un libro. Esto va a ser este viernes a las 8 de la noche aquí en el Auditorio del Museo de la Isla. Y el siguiente viernes, el viernes 25, tenemos la presentación, perdón, jueves, es jueves, no es viernes. El próximo jueves vamos a tener la presentación de la Escuela de Ballet, Royal Classical Ballet, que nos va a presentar una actuación especial para los niños con capacidades diferentes y para la gente de la tercera edad. Este es un evento especial porque está dirigido especialmente a este grupo de gentes. ¿Tendrán costo cualquiera de los dos eventos? Ninguno de los eventos tienen costos aquí en el Museo de la Isla, son para toda la familia y bueno, completamente gratis. ¿Dónde serán esas actividades? Aquí en el Auditorio del Museo de la Isla de Cozumel, como les dije, este viernes a las 8 de la noche y el jueves 25 va a ser también a las 8 de la noche en el Auditorio del Museo. Habla usted de que, por ejemplo, van a estar invitados o va dedicado a las personas de la tercera edad y a personas de capacidades diferentes. ¿No es un poco dificultoso subir las escaleras para este tipo de personas al hacer este evento en la segunda planta? A lo mejor a algunas personas se les dificulte, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho ya una infinidad de eventos en el Auditorio, no es una limitante, ¿no? A lo mejor necesitarán un poquito más de ayuda, pero no es una limitante en sí. Y bueno, va a estar abierto a toda la población, especialmente lo vamos a dirigir a ellos, pero también va a estar abierto a toda la población. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landy Vera.